Hola niños, les habla la tía Mariela y esta semana les vamos a hablar de la cultura mapuche y como una de las cosas de la cultura mapuche es el huetripantu que se celebra el 24 de junio y aquí mi amiguita Anabel con mi amiguito Johnny van a mostrar las tenidas que usa la mujer mapuche por ejemplo, la trapa y la cucha, el vestido, el charrilonco que es parecido al del hombre pero es más femenino una cintita para que la mujer se vea muy bella, mira Anabel, y el cultrún, ahí está el cultrún, muestra el cultrún Anabel y acá en el caso de los hombres, los hombres usan esto que se llama igual como un cintillo que se llama el charrilonco y una manta y se hacen diversas actividades, el huetripantu significa año nuevo mapuche que lo celebran los mapuches todos los 24 de junio de cada año y la Anabel conmigo le vamos a cantar una canción ¿ya? así que vamos a cantar, toca tu... tu cultrún Anabel, ¿ya? ¿cómo es? marí, marí, peñín, marí, marí, lañen marí, marí, peñín, marí, marí, lañen cúmele, cañi, incheca, cúmele, ca cúmele, cañi, incheca, cúmele, ca esto significa, esta canción significa buenos días, peñi, buenos días, lañen que significa buenos días hombre, buenos días mujer y ¿cómo están? yo bien eso significa esta canción y es muy bonita, en los jardines nosotros se lo enseñamos a los niños así que espero que se sigan cuidando, que se porten bien se laven las manitos y Dios quiera pronto nos volvemos a ver ¿ya? se cuidan, un besito ¡chao, chao! y y y y y y y Gracias por ver el video